Aldaya celebra la tercera edición del Palmito Fest, una festa muy nadalenca que cuenta con un ventaje de actividades como la visita de los emisarios reales, las campanadas infantiles y concerts de música para el México Test de esta localidad del Horta Sur. Y aquí estamos con la concejala de fiestas de Aldaya, Mónica Trujillo. Bueno, Mónica, hoy día para disfrutar con la familia, con los niños en esta tercera edición del Palmito Fest. Sí, hoy un día intenso, muy divertido, bueno, intenso porque tenemos muchísima actividad, no solo aquí sino también en el Tama con el Cicle Bonic y bueno, hemos intentado repartir todas las actividades para que puedan ir los peques a todo, los talleres, bueno, los emisarios reales que están todo el día esperando, ¿no?, las cartas de nuestros peques para llevarse a los reyes. Tenemos el concierto, ya está terminando el Bonic y a las 8 las campanadas infantiles. Aquí los niños se han portado muy bien, que van a venir los reyes, seguro. Hombre, los reyes vienen seguro y se han portado muy bien, el que se ha portado un poquito regular seguro que los reyes son buenos, dicen, hay que motivarlos, ¿no?, para que se comporten mejor y bueno, la verdad que disfrutando en familia. Es muy chulo porque por la mañana ves más a los yayos porque los papás y las mamás están trabajando, ahora ya vienen los papás, pero algunos yayos también, o sea que es una fiesta familiar y bueno, yo creo que es muy entrañable porque además tenemos presencia de Aldaya en muchos de los talleres, tenemos el gremi de Palmites que tiene una cola tremenda y bueno, que estamos muy muy contentos. Y entre todos, ¿no?, Fenpoble y hacemos actividades siempre en fiesta y en este caso, pues mucho más especial que es la Navidad, ¿no? Te iba a decir, unas Navidades que han llegado a Aldaya llenas de actividades con la San Silvestre, después también la cabalgata de Reyes con este Palmito Fest. Sí, sí, la verdad que llevamos ya semanas calentando motores, ¿no?, esperando la Navidad. Hemos tenido todos los conciertos de las bandas, del Orfeo de Aldaya, ahora están también la Cora de la Armonía y el Orfeo en la Saleta a las 8, y bueno, y la San Silvestre, como no, con la presencia que tiene y lo divertida que es porque es una actividad deportiva en familia. Y nada, y esperando ya la cabalgata de Reyes, ya tenemos la mente allí. Sobre todo agradecer a todos los colectivos de Aldaya que participan, tanto deportivos como culturales, pasan toda la tarde, son muchas horas y la gente lo hace con ilusión y con todo el corazón del mundo, así que desde el Ayuntamiento agradecer el trabajo y la dedicación y sobre todo la ilusión que ponen en ello. Claro que sí, Mónica Trujillo, muchísimas gracias y enhorabuena por esta tercera edición del Palmito Fest. Gracias a vosotros. Y como no, también me ha bien de hablar, AMLA, Técnic de Festas y la Chuta de Aldaya, Marta Oseo, Marta, ¿quín gol vore la plaça plena de gom a gom, de chiquets, famílies en esta tercera edición del Palmito Fest? Sí, la veritat es que la idea va a surgir realment fa 4 años y la veritat es que esta tercera edición ha sido también muy mejor que la pasada, que ya va a ser un éxito el tema de las campanadas infantiles y la veritat es que la plaça, a pesar del fred que hace hoy, que hace mucho de fred, pues está plena todo el mañana y ahora por la tarde también hemos tenido buena respuesta del público. ¿Quién es el objetivo de este Palmito Fest? A ver, el objetivo es que realmente hayan muchas actividades y la idea va a surgir de hacer algo antes de todo el mogollón, para que sí que es que gaudiremos de un día de fiesta al carrer, porque los nadales también es de ir a pasear, de ver cómo está el pueblo decorado. Y van a decir, pues bueno, anemos a hacer algo que tengan actividades, que puedan ellos cambiar la rutina de los nadales, estar a casa pues viendo la tele o en el campus, pues otras cosas que también a las chicas y a las chiquetas les agrada mucho, como pintarse la cara o hacer alguna manualidad y eso. Y así no va a surgir y también varen a decir, pues bueno, anemos a hacer una fiesta y el año pasado va a ser la primera vez que varen a hacer las campanadas y la verdad es que la respuesta va a ser brutal. Aleshores, las campanadas las posaron para que todo el mundo pueda acudir a todo. O sea, ahora el ciclo bonito y cuando se acaba, viene a ver el concert en directo y después a comerse las gominoles y a ponerse el cotillo. Y de echar un feliz año 2024 que también viene carregado de fiestas hacia el Dalla. Carregadísimo en la cabalcada, que un año más esperemos que se vea el esfuerzo, que ha sido un esfuerzo cada año, es un poco más de esfuerzo, porque claro, no queremos bajar la expectación que no hay, porque hacia el Dalla hemos conseguido tener una cabalcada desde hace ya muchos años, y claro, es mucha trabajo y esperamos que de ver es, La cabalcada en guay no hay que venir a verla, ¿eh? Vos dir que hay muchas sorpresas muy chicas y cosas muy originales. Bueno, Marta, muchísimas gracias y enhorabona por todo el trabajo. Muchas gracias a vosotros. Y estamos aquí con el alcalde del Dalla, Guillermo Luján. Bueno, ¿qué éxito esta tercera edición del Palmito Fe? La verdad es que estoy muy, muy contento porque el objetivo, ¿qué era? Pues a Nadal lo que toca es pasar con familia, los chiquetes y chiquetes, los más menús. Y de verdad es que es una jornada magnífica que encara queda la traca final. En un momento de actividad de buen matí y que acabamos la traca final, como te has dicho. Sí, porque ahora, d'ací poquete, trobaremos unas campaneras infantiles, ¿no? Esa es la segunda edición y lo que queríamos es que siempre nos ha faltado un poco ese momento mágico del conto enrere, ¿no? En un ambiente más infantil, más lúdico, para los chiquetes y chiquetes más chiquetes, ¿no? Y por tanto, d'ací un momento disfrutaremos de una actividad muy divertida que va a ser muy especial. Y con música, con concerts, que hemos disfrutado durante este Palmito Fest, todos los chiquetes y chiquetes. Y además, como tú lo dices, Palmito Fest, ¿no? Siempre el Palmito, dentro de nuestra programación, actividades para pintar palmitos, actividades inclusivas, actividades divertidas, para que se lo pasen bien, para que disfruten. Al final, en Nadal toca eso. Que los chiquetes y chiquetes, si lo pasen bien, nosotros disfrutamos. Un Nadal que ha venido carregado de actividades desde el pasado divendres en el San Silvestre y que concló con la cabalgata del Rey. La verdad es que es un placer. Yo siempre lo digo, creo que en Daya tenemos el orgullo de que hay muchos colectivos que hacen posible que la programación siga continua, sino que no parem, que siempre hay actividades deportivas o musicales o culturales o educativas. Al final, desde el acto de disfrutar de Nadal, traguemos lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, ¿y qué demandamos para el 2024? Bueno, yo creo que lo más importante es más salud, para todos los vecinos y vecinos de Daya que disfruten estos días en familia, que carregamos pilas para el 2024 afrontarlo con fuerza, esperanza y ilusión. Y que convidamos a todos a que disfrutamos de la próxima cabalgata del día 5. Efectivamente, la cabalgata del día 5, que cada año anemos un poco más enllà para disfrutar de esa nit màgica de que los mexicanos, y también los machos, disfrutemos. Claro que sí, muchas gracias alcalde de Gabir, mucho de este Palmito Fest, lo que queda. A vosotros, gracias. La música, la festa, la diversión y, como no, el Palmito han sido los protagonistas durante esta tercera edición del Palmito Fest durante los Nadal en el Daya.